Bueno, pues el guión surgió de una conversación con Verana Tienza, que es la productora de la película, con la que llevo trabajando casi desde la época del orfanato. A los dos nos gusta mucho el cine de género clásico. Perdona, a ver. Y comentábamos un día cómo el cine de terror se había transformado y se había convertido en otra cosa y era muy difícil ver este tipo de películas que es de cocción lenta, que se va desarrollando y que no está tan basado en el shock o en el susto, como más en la psicología de los personajes. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar la historia poco a poco, que salió con relativa facilidad. Y respecto al rodaje, yo no sentí que la película fuese una cosa muy grande. Casi toda la película está rodada dentro de la casa. Éramos un equipo muy compacto. Los actores hicieron una piña casi, se convirtieron casi en una familia de verdad. Y mi sensación era de un rodaje muy familiar y muy contenido. De hecho, en la película casi hemos tardado tres años en nacerla, desde el momento en que tuvimos una primera versión del guión hasta que ya empezamos a rodar. Y en cada momento iba pensando en determinados actores jóvenes, que todos ellos están en ese momento de cambiar de la adolescencia a la madurez. Y enseguida se nos volvían viejos los actores en los que habíamos pensado al principio. Y el proceso de casting fue muy bonito. Contamos con una directora de casting de Londres que se llama Karen Lindsay Stewart. Y fue muy bonito trabajar porque había que buscar al actor idóneo para representar cada uno de esos personajes, pero también había que crear una familia, que el conjunto fuese una familia que te pudieses creer. Y ya una vez que tuvimos escogido el reparto, el trabajo con ellos lo enfoqué más que nada a ensayar, a crear una memoria común de esos cuatro hermanos. En la semana previa al rodaje no ensayamos ninguna de las escenas que había en el guión. Yo les junté en la casa e improvisábamos escenas de cómo había sido su vida en esos primeros días en la casa. Escenas que no están en la película. Y les dejaba improvisar y jugar. Había días que incluso se quedaban allí hasta altas horas de la noche. Y esto les ayudó mucho a crear esta especie de memoria colectiva de familia. Tuvimos diez semanas de rodaje y rodamos muchísimo material. Siempre es de las pocas ventajas que creo que tiene rodar en digital que te permite cubrirte mucho. Nos fuimos a la sala de montaje con casi 100 horas de material. Entre lo que había en guión y las secuencias que llegábamos a improvisar entre medias. Y sí que el primer asemble de la película era muy largo. Pero porque también lo habíamos ramificado mucho en montaje. Para llegar al corte que tenemos ahora, simplificamos, cortamos algunas subtramas. Y luego, por otro lado, condensamos bastante las escenas que hay en la película. Y fue el proceso casi más bonito porque en rodaje no tienes tiempo. Es como todo es inmediato. Y casi antes de dudar, pues haces las cosas de una forma y de otra para asegurarte que tienes las opciones en montaje. Y fue montaje con Elena Ruiz, mi montadora, que pudimos verdaderamente poner la película patas arriba varias veces hasta conseguir la que yo pienso que es la mejor versión de esa historia. Nos costó encontrar la casa porque yo quería rodar en una casa de verdad. No quería rodar en plató. No quería cromas en las ventanas. Y quería poder seguir a los actores por esos espacios y sacarles dentro y fuera de la casa y que la luz fuese natural. Y conseguimos la casa en el Palacio de Aranda. Tuvimos que hacer alguna intervención mínima. Pero ya luego fue entrar a revestirla y hacer que esa casa verdaderamente se apodera. Que el universo de esos niños se apoderase de la casa y que sintiese su personalidad en cada una de las habitaciones. Y fue un trabajo con un Patricio Salvador muy bonito y muy detallista. En realidad yo creo que la película habla como de tres niveles de hogar. Está por un lado el viaje de estos niños que van de Gran Bretaña a Estados Unidos a buscarse un nuevo hogar. Una vez que llegan allí construyen una casa dentro de la casa para protegerse de aquellas cosas que les dan miedo. Y todavía hay una casa más interior, que es el cuaderno de Jack, donde él refleja sus recuerdos, atesora sus recuerdos y crea un lugar donde nadie pueda arrebatarle lo que más quiere. Entonces en cada uno de estos niveles teníamos que trabajarlo con ellos. Hicimos como una primera capa donde los chicos acaban de llegar y conocen a Ali. Otra que es el mundo interior de la casa, cómo viven estos niños encerrados. Y otra más que es cómo Jack se siente el cabeza de esta familia y cómo se comporta cuando él está solo. Hola, soy Sergio Sánchez, director y guionista de El secreto de Marrubón y me gustaría invitaros a que veáis la película. Gracias. Gracias. Gracias.